Linterna mágica, crímenes y complicidad culpable Bueno, recordamos, a propósito de la música, la consigna tendrá que ver con películas de Coppola o situaciones de alguna de las películas de Coppola que les haya gustado o no y a partir de ello podrán participar de los habituales premios que tenemos en cuanto a Buchin, en cuanto a Puro Comic, recordemos que tenemos para regalar el Eternauta de Westergel y Solano López, el Eternauta de Eternauta, el original ni segunda parte ni ninguna de las otras continuaciones así como también el abono por 10 títulos para Videoteca, no hace falta ser socio para poder participar Bueno, el próximo martes 29 se va a proyectar el documental Las Minas del Rey Salamone así como el miércoles 30 los mensajes de Michelangelo esto va a ser tanto martes como miércoles a las 19 horas en el Museo del Diario La Capital Sarmiento 763 y organiza el Centro Audiovisual Rosario para hablar justamente acerca del documental que mencionábamos primero Las Minas del Rey Salamone y que refiere justamente a la cantidad de obras arquitectónicas que están desperdigadas, digámoslo así, en la provincia de Buenos Aires y realizadas por Francisco Salamone es que estamos en contacto telefónico con el realizador Andrés Tórtola Andrés, te saluda Leandro Arteaga de Radio Universidad ¿Cómo te va? ¿Qué tal Leandro? Un gusto Bueno, también para mí y la curiosidad que nos significa tu trabajo respecto de lo que significa precisamente la tarea arquitectónica de Salamone y cómo se te ocurrió precisamente llevar adelante el propio trabajo y abordarlo como tal Bueno, básicamente, como vos decías la magnitud de la obra de Salamone que es algo realmente increíble es algo que cuando uno lo ve realmente tenés ganas de ir a conocerla y a partir de esa inquietud, bueno me fui a la provincia de Buenos Aires a recorrer varias localidades que tiene obra de Salamone y bueno, a la vez filmar el documental Y digamos, ¿cómo te propusiste el recorrido? ¿De qué forma pensaste? Bueno, el abordaje en sí respecto de lo que significa su figura y su obra sobre todo Sí, el abordaje yo creo que fue a partir de los cementerios o sea, tomé como eje los cementerios más destacados de Salamone que son el de Azul, el de La Pría y el de Salomaray y a partir de eso me hice como ese eje para recorrer esas localidades y bueno, y el resto de obras que tiene por ejemplo, en Azul realizó también un matadero una plaza, una casa el portal del parque en La Pría también realizó una municipalidad bueno, y así hay como muchas obras y bueno, el que escucha esto dirá bueno, es una plaza es un portal ¿qué tendrá de especial? y bueno, realmente al estar ahí uno se sorprende porque obras que fueron hechas hace más de 70 años presentan características que realmente parecen obras del futuro Sí, sí, sí son muy llamativas muy a propósito de nuestro programa muy cinematográficas las piensa uno y llaman la atención y uno se pregunta bueno, ¿por qué? ¿qué ha motivado este desarrollo de estas obras tan peculiares? ¿vos pudiste llegar a, digamos a sopesar algún argumento al respecto? Sí, bueno la época donde Salamone realiza estas obras digamos, tiene que ver con todo el surgimiento del art déco y estos movimientos y justamente es la película Metrópolis que ve Salamone la cual lo hace, digamos inspirarse un poco en el en estos nuevos movimientos de vanguardia es como que hay una anécdota que dice que él fue a ver la película Metrópolis en un cine de Vallehermoso y quedó tan sorprendido con las escenografías claro, en ocasiones futuristas que bueno, parte de la obra de él tiene que ver con eso obviamente debe tener otras influencias porque es muy vasta la obra que hizo pero parte de lo que de lo que se ve en Metrópolis se ve reflejado en las obras de Salamone Sí, 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 sí Andrés, te habla Esteban ¿cómo te va? ¿qué tal, Esteban? A mí la verdad que me gusta mucho la obra de Salamone y ese tiempo que la ven consiguiendo a través de fotos no tuve todavía el lujo de verla en persona pero es una maravilla esa monumentalidad que el tipo manifiesta en sus arquitecturas y era contratado por las municipalidades de cada localidad ¿no? Azul, de Guaymini Exacto él arreglaba con las municipalidades con cada municipalidad en particular y bueno, a partir de las obras que necesitaban ya sea, viste una delegación municipal un cementerio un matadero él, bueno él elaboraba elaboraba los planos se presentaba y bueno en muchos de los casos ganaba las licitaciones y las hacía Vos recién mencionaste una plaza y uno ve las farolas de la plaza y el trabajo de arquitectura de geometría que realmente es bellísimo que conjuga con las baldosas de la plaza con todo el marco y realmente es un como una ciudad del futuro como bien se dijo antes ¿no? con esa inspiración del art déco y el monumentalismo o no sé técnicamente en arquitectura como se lo menciona pero a mí lo que me llama más la atención de este hombre que hoy en día no es recordado o sea no hay un circuito turístico que permita que la gente vaya a disfrutar de estas construcciones en las provincias de Buenos Aires Sí, de a poco es como que se está armando este tema del reconocimiento de la obra de Salamone como vos decís es algo que obviamente mucha gente dice Salamone ¿quién es Salamone? no lo conocen pero obviamente se está como revalorizando su figura y bueno y ahí han salido unos proyectos de ley que han declarado bueno la obra del patrimonio histórico provincial y bueno y se están armando unos centros de interpretación también es como que hay toda una movida en los diferentes lugares donde hay obra de Salamone de reconocimiento pero por ejemplo si bien los cementerios están en actividad o la plaza es un paseo público la municipalidad aún está en el edificio de la municipalidad no sé qué localidad que hizo él e incluso diseñó hasta los muebles hasta los sillones el matadero está abandonado de hace años claro hay pocos mataderos que funcionan por ejemplo yo me sorprendí cuando fui a la prida y ahí bueno me metí al matadero que estaba por afuera estaba todo derruido y bueno estaba ahí y de golpe llevo una camioneta con el dueño del matadero y cuando me acerco al fondo se sentía el olor de la faena entonces no ese matadero justamente estaba en funcionamiento pero como vos decís la mayoría no está en funcionamiento claro es una picardía porque son como monumentos gigantescos altísimos en el medio de la llanura de la pampa digamos que son realmente impresionantes bueno buena hora que tu documental dé cuenta de todo esto y que haga trascender la obra de este gran arquitecto si yo creo que esto ayuda un poco así como toda la gente que está haciendo cosas alrededor de Salamones desde la fotografía desde los textos desde las visitas así que bueno poco a poco se va reconociendo la figura y bueno y va tomando la dimensión que merece y Andrés una pregunta más a lo largo de todo tu trabajo te encontraste con alguna curiosidad al respecto de la obra de Salamone de su vida algo que te haya llamado la atención si la biografía de él es muy interesante así vamos a tratar de hablar un poquito el martes después de la proyección de algunas algunas relaciones de Salamone con Rosario que son pocas pero las hay porque si bien Salamone no hizo obra en Rosario sí tiene algunas casualidades con grandes arquitectos de Rosario y sí después bueno en la vida de él hay muchas anécdotas él estuvo exiliado en Uruguay bueno hay varias cosas que le sucedieron como deja de hacer obras en 1940 cuando termina con las obras de la provincia de Buenos Aires y prácticamente más allá de dos edificios que hace en Buenos Aires no hace más nada él fallece en 1959 estuvo muchos años digamos que no hizo obras y el archivo personal de él se perdió entonces como que tampoco hay justificaciones de por qué hacía las obras como las hacía es un tema muy interesante muy bien te vamos a poder escuchar entonces además de ver tu película el próximo martes a las 19 horas en la proyección que organiza justamente el centro audiovisual Rosario en la sala del museo diario La Capital Andrés Tortola muchísimas gracias por participar de esta entrevista gracias a ustedes y bueno y los esperamos el martes ahí está como no un abrazo así que esto en el marco de estas dos proyecciones les decía el martes a las 19 las minas del rey Salamone el miércoles también en el mismo horario en el mismo lugar la sala del museo diario La Capital los mensajes de Miquel Ángelo que es una película de Antonio Anzorena basado y esto de acuerdo con lo que dice la misma sinopsis del film basado en el descubrimiento que realiza el artista rosarino el propio Anzorena sobre la obra que pinta Miguel Ángel en la Capilla Sixtina Salamone La Cierra Organización y a la Capilla Exdecc απο del mundo a Р CAPilla